Música Calavera no llora, calavera no llora, calavera no llora, yo vengo regando, pero de eso dejo mi hueso allá, con mis abuelos en mi pensamiento, yo vengo a hacer la caridad, yo vengo a hacer la navidad. Música Calavera no llora, calavera no llora, la vela está prendida. Música Sé que te gusta tu café, un pan dulce, que a veces compro, a ti te ofrezco una cañilla caliente, o dulce, junto a tu un pedazo de melón. Música Calavera no llora, calavera no llora, la vela está prendida. Música 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 Ayúdame en mis pruebas, en este mundo, y cuando hay peligro, ven a mi consigo, no quita de mi todo el malo, me ilumina mi conciencia, hasta que llegara a la luna de la aventura, Música 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 Calavera no llora Calavera no llora Calavera está prendida